¿Tu perro salta a las personas o quieres evitarlo? En este vídeo vamos a ver una serie de errores que puedes estar cometiendo y fomentando a que tu perro salte y esté nervioso y vamos a ver dos técnicas para que puedas ponerlas en práctica con tu perro para ayudarle a ser un perro más tranquilo y obediente. Así que quédate que comenzamos. ¡Muy buenas, querida familia! Muchas gracias, como siempre, por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, eres bienvenido. Que tu perro salte a las personas, ya sea a ti mismo o a otras personas, es un problema muy común que ocurre normalmente cuando llegamos a casa, cuando viene y visita a casa, os vamos por la calle y nos encontramos con algún amigo conocido. A este problema se le debe poner una solución pronto porque podría ser peligroso, sobre todo para ancianos o niños, que se le podría crear algún daño, hacerles caer, arañazos, incluso mordidas, que muchas veces cuando los perros están muy nerviosos también tienden a mordisquear, ensuciar... Bueno, al final una serie de conductas que no nos gustan porque, bueno, molestan. Este problema además está muy relacionado con la dependencia. El perro que es muy dependiente, que necesita el contacto físico de las personas, es un perro que tiende siempre a subirse a las personas, con esa necesidad de contacto físico. Es muy común, sobre todo también, cuando volvemos a casa y nuestro perro nos salta mucho porque estaba deseando que volviéramos. También existe el perro que salta no tanto por dependencia, sino porque es muy enérgico, muy nervioso, y desfoga su energía saltando, mordisqueándonos y al final comportándose de un modo que no deseamos. En este tipo de perros será muy importante el ejercicio que reciba el perro. Cuanto más ejercicio, tu perro estará mucho más cansado y por tanto mucho más tranquilo. Por lo que será ideal enseñar a tu perro a no saltar a las personas o a ti mismo para que sea un perro tranquilo, independiente y seguro. Aparte, porque resulta muy molesto. Pero en definitiva, quédate con la idea de que al final que tu perro te salte a ti o a otras personas es una conducta aprendida. Es decir, en algún momento, quizás sin darnos cuenta, hemos fomentado que el perro nos salte y que él obtenga algo que le gusta. Por ejemplo, una caricia, mimos. Y por tanto, el perro aprende a relacionarse con nosotros según que ambiente o momento de ese modo. Normalmente, este aprendizaje ocurre en las etapas primeras del perro cuando es cachorro. Porque, bueno, es muy bonito, es muy pequeño y juguetón. Y cuando volvemos a casa, por ejemplo, en ese caso, podemos potenciar que nos salte. Porque llegamos y, bueno, es precioso y viene y nos salta, es fabuloso que nos salude. ¿Y qué hacemos? Lo cogemos en brazo, lo abrazamos, le damos besitos. Y al final el perro aprende a que se tiene que relacionar así. Porque, según su entendimiento, a nosotros nos gusta. Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al final, cuando es cachorro, no pesa tanto, nos hace daño, no nos podemos caer. Ahí, por norma, casi que siempre lo hacemos. Pero cuando el perro ya va creciendo, es cuando decimos, vale, ya está, no puedo permitir que mi perro salte. Pero, bueno, al final, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues que le has enseñado tú mismo a saltar. Pero, bueno, todo tiene solución y se puede también solucionar después. Por eso no os preocupéis. Pero quiero que os hagáis conscientes de que al final, el que el perro salte, se lo hemos enseñado a los otros. Otro concepto importante que debes tener claro, es que un perro no puede entender que hay ocasiones o momentos en su vida en los que sí se le va a dejar saltar y otros en los que no. Por ejemplo, si viene visita, no saltes. Si entro yo por la puerta, no pasa nada. Si vamos por la calle y alguien quiere saludarte, no saltes. Es muy difícil que el perro llegue a entender eso, porque no podemos lograr razonar con el perro. Por tanto, ten claro que si no quieres que tu perro salte en ninguna situación, no debes permitirle que salte nunca. Además, que te comuniques de un modo incongruente con tu perro, de a veces sí, a veces no, vas a provocarle a tu perro un nivel de estrés que no va a ser nada beneficioso para vuestra relación. A continuación, vamos a ver dos técnicas para enseñar a tu perro a no saltar a las personas. Recuerda que los ejercicios deben ser diarios y constantes para obtener los resultados deseados. Pero antes de ver las técnicas, debes conocer qué errores no debes cometer para que sea mucho más fácil la comunicación con tu perro y que definitivamente tu perro no salte a nadie. El error número uno muy común es motivar al perro a saltar. ¿Que cómo motivamos al perro a saltar? Pues es muy simple. Muchas veces, cuando aún incluso estamos al llegar a casa, desde la puerta, desde fuera, ya nos ponemos a excitar al perro, al hacerlo más enérgico, más nervioso. O que nos ponemos a decirle cositas bonitas, que al final lo que hacen es un perro nervioso. Ya, 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 no te preocupes, ya te aquí, ya te aquí, ya, ya te aquí. Igualmente, si cuando entras por la puerta, lo primero que haces es decirle a mi niño, ay qué bonito eres, que te he echado de menos, ay, ay, y mueven las manos rápidas y de acaricia muy rápido, ten por cuenta que tu perro, su nivel de actividad va a hacer boom, va a subir muchísimo. Lo mismo ocurre si vas por la calle y te encuentras con alguien, con un amigo, que quiere saludar a tu perro. Si ese amigo se pone a decirle ya desde lejos, ay, qué bonito, ay, qué bien, empieza a decir cosas. Por lo que si te encuentras con alguien en la calle o incluso tú mismo cuando llegas a casa eres nervioso, tu perro va a ser nervioso y te va a saltar. Por tanto, recuerda y anótalo al entrar a casa siempre desde la tranquilidad. Si te encuentras con un amigo, dile a tu amigo que siempre desde la tranquilidad. El error número 2 es levantar los brazos. Si cuando te encuentras con un perrito que está nervioso, levantar los brazos va a estar mucho más nervioso. Normalmente cuando jugamos con un perro, movemos los brazos, gritamos un poquito, hablamos fuerte. Al final son conductas relacionadas con el juego. Y el juego está relacionado con los nervios, con la conducta no tranquila. Por tanto, si mueves los brazos, vas a potenciar que tu perro incluso quiera coger tus brazos, saltarte, y no es lo que queremos. El tercer error es que cuando el perro no salta, empujarle. Con la intención de incluso bajarle al suelo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el empujar también es una conducta muy relacionada con el juego. Y que incluso hace un efecto rebote por el cual cuando empujas a tu perro, el de seguido vuelva hacia ti y vuelva a saltar. Así que igualmente no lo queremos. Y el cuarto error, también muy común, es que acariciemos al perro para tranquilizarlo. Y para que no salte. Este podría ser incluso el peor de los errores. Porque si eres seguido mío y ves mis vídeos, sabrás que existen tres reforzadores posibles. Que es la comida, el afecto y el juego. Toda conducta que vaya seguida de una de esas tres cosas, se aumenta o se mantiene en un futuro. ¿Qué ocurre? Que las caricias son afecto. Y por tanto, si tu perro te salta y tú la caricias, ten por cuenta que seguirá saltando. Pues tu perro no es que se tranquilice, sino que sabe que saltando, liándola un poquito, obtiene tu cariño. Y por tanto, cuando obtiene el cariño, ya deja de hacerlo. Pero el próximo día va a volver a hacer el mismo espectáculo para volver a obtener tu cariño. Una vez que sabes que estos errores que hemos visto anteriormente no los debes cometer, para no fomentar en tu perro ese nerviosismo y que salte a las personas, ahora es momento de que conozcas que hay dos técnicas posibles para poner en la práctica para enseñar a tu perro a no saltar. La primera técnica es la extinción. Esta técnica consta de ignorar al perro siempre y cuando esté nervioso y saltándonos. Y entonces de premiar cuando ya esté tranquilo. Para poner en práctica esta técnica y que no te confundas y lo hagas mal, lo más importante es que te quedes con la idea de que no puedes premiar de absolutamente ningún modo su conducta nerviosa, lo que hemos dicho antes, ni con afecto, ni con comida, ni con juego. Es decir, al final que lo ignores al 100%, no lo toques, no le hables, incluso ni siquiera le mires, que es mejor aún que no le mires. Y ya cuando tu perro se porte tranquilamente, si puedes mirarle, darle atención, caricias, pero sólo cuando se porte tranquilo, ya que tu perro va a entender perfectamente que si él se porta tranquilo va a obtener cosas muy buenas, que es tu cariño y tu afecto, y por tanto el hecho de que consideras que está haciéndolo bien, que eso le encanta a los perros, saber que están haciendo bien las cosas, y es lo que hará en un futuro. Al final, ser más tranquilo. Por lo que si ponemos el ejemplo de llegar a casa, cuando estés llegando a casa, no digas nada, no le hables, abre la puerta, entra, el perro es posible que te salte, aquí en este momento te aconsejo que le digas un no para que él entienda que eso está mal, y seguidamente sigue andando, sigue a tus tareas, ignora por completo a tu perro, el perro quizás te salte un poquito más, bueno, tú lo ignoras al 100%, vas a guardar las llaves, te llaman las manos, lo que necesites, pero mirando de reojillo al perro, si ves que el perro se tranquiliza, entonces ve para el perro y premiale, con una caricia, con lo que quieras. E importante, un consejo, no te vayas a quedar parado, al llegar a casa, a abrir la puerta, donde quedes parado, en frente de tu perro, con la intención de esperar que se relaje, pues que al final, si te quedas ahí parado, muy probablemente tu perro pues siga saltándote más, mucho más nervioso. Esta técnica, para que sea eficaz, tienes que repetirla todos los días, siempre que te ocurra ese momento. Con la constancia y la práctica podrás conseguir los resultados deseados, pero si lo haces a veces sí y a veces no, olvídate de conseguir que tu perro aprenda a no saltar. La otra técnica que también puedes poner en práctica para enseñar a tu perro a no saltar a las personas, sería enseñarle una conducta alternativa e incompatible a la conducta de saltar. Por ejemplo, cuando llegas a casa, si tu perro te salta, decirle que se siente o se tumbe. Un perro que está sentado o tumbado es un perro que no puede saltar, y por tanto, si realizas esto rutinariamente, vas a conseguir que tu perro, siempre que vea a una persona, tienda a sentarse o tumbarse, y no a saltar. Si ponemos el ejemplo de llegar a casa, vamos a imaginar que entramos por la puerta y lo primero que hace el perro es saltarnos, igualmente te aconsejo que le digas un no, para comunicarle que eso que está haciendo no te gusta, y después, de seguido, le digas que se siente o que se tumbe. Si el perro permanece sentado, tumbado, de un modo tranquilo, entonces sí podrás premiar. Estas dos técnicas las puedes llevar a cabo a solas, o con una visita, o con un amigo. Si lo haces con una visita, lo más importante es, uno, que esa persona no acaricie ni le diga absolutamente nada al perro si está nervioso, y dos, que le dé atención al perro cuando sólo esté tranquilo. Si no está tranquilo, no debe ni acariciarle ni darle atención, pues únicamente así vas a conseguir que tu perro sea tranquilo y obediente contigo y con el resto de las personas. Espero que pongas en práctica estos consejos y estas técnicas para hacer de tu perro un perro mucho más calmado, mucho más tranquilo y obediente. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa. Si tienes alguna duda o comentario, déjalo por aquí abajo en comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para que puedas aprender mucho más. Y bueno, aquí te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!